Éramos huérfanos, éramos cinco, y no había que comer, porque trabajábamos el maíz, y la aborona era lo que nos quitaba el hambre, pan no nos daba nada más que una ración nunca así, y con eso teníamos que pasar todo el día, ¿me entiendes? Y claro, yo ya de 11 años, ya estaba majando con un mazo, y en la escuela de Oveso estaba en Pedreo, que Oveso tenía Río Seco, Pedreo y Oveso, tres, o sea, el ayuntamiento que mandaba era Oveso, pero tenía otros dos pueblos, que eran Pedreo y Río Seco, y la escuela estaba en Pedreo, y era de hombres y mujeres, o sea, mixta, y mientras que era la hora de entrar a clase, majando en una tierra que había allí de paso, majando cabones para sembrar maíz, para poder comer torta, que allí no había eso de ir al armario, y si había torta, si había sobrado, a comer torta, ¿sabes lo único que comí yo? Eran onzas de chocolate que eran de esas pedradas, esas, esas eran lo que yo comía con la torta, porque no había otra cosa, y claro, en los pueblos pasamos muy mal, pero los de las ciudades, ¡ay madre, qué hambre pasaron! Comía unos cacahotes con concha y todo, el que los tenía, las abejas, la miel, la miel era lo que nos sacó para adelante, porque mi madre no tenía, había partes que no había leche, porque las vacas sudancas no dan leche todo el tiempo, y cuando no había, nos ponía, ponía una caldera, que era donde se cocían los brunos, y allí ponía agua con arena de maíz, y eso lo cocía, o sea, ya sabes, y nos lo echaba a los platos, y nosotros hacíamos en el plato un redondel así, y miel y hormigos, miel y hormigos, claro, es que los abuelos míos tenían un colmenar, entonces en los pueblos casi todos tenían moscas, abejas, pero en mi casa había como 70 troncos, no eran las colmenas de hoy, eran troncos de madera huecos, y hechos por nosotros, se ponía el tempano y en el tempano no se podían poner puntas, porque tenían que ser con pinos, para poder sacar eso, y coger la miel a las que más fuerte estaban, había una herramienta que era la que lo cortaba por los laterales, y había otra que era así, y era la que lo cortaba para sacarlo, y lo único fíjate que se echaba entonces a las abejas, era la arena que teníamos para comer, del maíz, para que no se corriera la miel, porque la miel, si no, ya sabes, se va solo, y así pasamos la mala vida. Somos cinco hermanos, y yo era el más pequeño, cuando yo fui a la escuela, a mí los mayores, a mi hermana la mayor sobre todo, ya me había aprendido, yo ya sabía poner el número mío, y sabía sumar, cuando fui a la escuela, y claro, todo el adelanto era que yo iba con los que tenían dos años más que yo, porque yo me adelanté por ese motivo, por el motivo de que yo iba ya preparado cuando entré en la escuela, para, cara al sol, y padre nuestro, era lo primero que hacíamos, cantar el cara al sol, con la mano así, y después el padre nuestro, a mí me hicieron aprender el catecismo, del primero hasta el último, y del último hasta el primero, y éramos tres, porque iba a venir un inspector, y fíjate, a los tres, vamos, los que la maestra nos tenía por malestillos, y resulta, de que, vino el inspector, y no nos preguntó nada, nosotros allí, con toda la cabeza, estudiando todo el catedrismo, y no nos preguntó nada, nos dio unos besos, nos dieron unos besos, y con eso, pues quedamos bien. Entonces, nosotros íbamos, los chavales, íbamos a, a ser garra para las viudas, por la mañana, y nos daban, nos daban almuerzo el que la tenía, el que no, teníamos que ir a, a almorzar a casa, pero, la, la, la religión, la, que, estaba criminalmente, porque no hay derecho, a que, para ir a seguir a nosotros, le tenían que ir y pedir permiso al cura, para que nos diera, autoridad, para poder hacerlo, a una señora viuda, y, bueno, pues, los, los domingos, que no te viera, recoger la hierba, mientras misa, había que ir a misa, estaba, estaba, mandaban, no más que el cura, el, el, el presidente, y el jefe de los guardias, eran, eran los, los que dominaban, todo, todo, y, bueno, madre mía, madre mía, oh, Dios mío, cuánta hambre pasamos, cuántas necesidades, oh, cuando la guerra, eh, resulta que, habían avanzado, los rojos, llamándolo la cosa como se decía, los rojos habían, o sea, los mismos nacionales, habían avanzado, más que lo que tenían propuesto, y entonces los aviones, tiraban, tiraron tres bombas, en el pueblo, y nosotros nos escondíamos en una, en una ignorancia, en una cuadra, que, porque decían que, que, la, la hierba, y eso que estaba, que no aguantaba, que a nosotros no nos iba a pasar nada, oh, pues, tiraron tres bombas, y, 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 tiraron cuatro o cinco casas, y mira que suerte, que vienen dos que se gustaban, es una, él, tiró por ahí con un sobrino que llevaba en el brazo, y ella tiró por aquí, y aquí, quedó, lo que mantiene el tejado de, de, donde se meten los coloños, y no le pasó nada a ella, y a él, se le partió una pierna, y, y tenía, se llamaba Vicente, al, al nieto en el brazo, y como no había gente para, para sacar los rápidos, se, se habló, por falta de, 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 y, estaba Daniel, Prudencio, y Tolino, tres, pero tres hombres de, de ochenta años, que hacían en aquellos años, de ochenta años, nada, que no podían, y, cuando, cuando, Cuando le sacaron él ya se murió, el pobre, Vicente se llamaba. Y fíjate, había una mujer que entonces no tenía ni bragas, hay que hacer las cosas como son, y había quedado en los escombrios, había quedado la pobre como Dios, de cabeza para abajo y todas las rodas para abajo, y me enseñando todo lo que tenemos. Bueno, madre mía, pues no estuvo sonado aquello. Así que, te puedo hablar de una cosa muy interesante, yo me crié con las vacas, cuatro vacas por desgracia, mi madre la ayuda, había poco ganado, y un día, pues resulta que una de las vacas, cuando salía de Toro, hablando de las cosas claras, pues se marchaba. Y a mí me estaban esperando, contando que se me había espeñado la vaca en una parte que le llamaban los castrucos. Y resulta que viniendo, ya era muy tarde, estaba junto a mi hermano, yo ya estaba junto a mi madre, me estaban preocupados porque yo no llegaba. Y claro, es que yo, mientras que recorrí lo que, donde se podía haber matado, pues ya iba para casa, y me encontré por un sendero que por bajo era muy malo, y por arriba iban las ovejas, y por acá al sendero iba yo en las barcas. Y veo un hombre, que entonces la Guardia Civil andaba detrás de Juanín y Bedoya. ¿Conociste a Juanín y Bedoya? Pues yo veo un hombre que iba delante de mí y no me atreví a pasarle, porque digo yo, a ver si es un Guardia Civil y tengo que hablar lo que no quiero. Bueno, pues al tratar de pasarle, me echó alto. Y me dijo que se fumaba. Digo, pues yo entonces se fumaba. Y me dio un cigarro y me dio lumbre con un mechero de vela, que, o sea, yo encendía con Jezka. Ya sabes lo que es Jezka. Jezka es un aparato que da lumbre. Y entonces me empezó a preguntar que por dónde se iba Cosío. Cosío es un pueblo que está cerca de Puente de Lanza, tirando para San Sebastián de Garbandal. Bueno, y me dijo que por dónde se marchaba a Cosío. Y digo, pues que fuera de la carretera. Y había una parte que llamaban las fuentes, que era la carretera vieja. Digo, pues para que no se encuentre con nadie, digo, por esta carretera va mejor. Era que le querían dar un robo al indiano de Cosío, que le robaron 3.000 pesetas en aquellos años. Y entonces, pues a mí me dijo que por dónde se podría ir. Digo, pues por tal, tal parte. Y después de eso, pues yo, él, dice, ya se declaró. Dice, yo soy Juanín. Dice, mi compañero está a 200 metros o así de Medoya, de mí. Y vamos a, esta noche, vamos a darle un robo al indiano de Cosío. Y dice, pero no te socorra, decía nada. Porque si dices algo, Medoya te mataba. Él no, Juanín no era. Pero resulta que yo llegué a casa, es favorito. De las preguntas que me dice de lo que me había pasado. Y me pregunta mi hermano, dice, ¿qué es que te ha pasado? Y fíjate tú qué mentira le dije yo. Dice, es que venían los lobos detrás de mí. Los lobos, ya sabes lo que es un lobo. Y era mentira. Yo los lobos no los había visto. Lo que había visto era, era Juanín. Y entonces, pues yo no le dije nada a mi madre. Porque si se lo digo a mi madre, se lo dicen las hermanas. Y resulta que a mí entonces, o me liquidan o me hacen la vida imposible. Y así llegué a casa, casi no cené, porque tenía ya tanto tiempo sin comer que ya se había pasado el hambre. Y así estuve, pues, bastante tiempo. Y esa pareja se quedaba en una cuadra de las vacas mías. Yo sabía que allí se quedaba gente. Pero no, las puertas no tenían cerraduras. Tenía una tarabilla que era de madera. Y con la guía se cerraba. Y claro, entraban cuando querían. El servicio militar le hice en la frontera, casi en Francia. En Ordaz, como se llamaba, más arriba. O de donde estábamos. En Ordaz, hicimos la instrucción. Y yo estuve de encufrador, o sea, de carpintero, encufrando, hacíamos, estuve en zapadores. Y hacíamos refugios para tirar para Francia. Y uno de ellos, hicimos uno que llevaba, se podían meter once caballos. Once caballos. Veintitantos militares. Y todo tapado. Todo estaba tapado. Todo estaba tapado. Y así fue la mila mía. A mí me dieron un mes de permiso. Yo disfruté dos meses. Pero no daban nada más que uno. Pero a mí me dieron dos meses por buen comportamiento. Porque como yo era el que dirige a la... El que ponía los encufrados, pues era el que dirige a la obra. Bueno, la obra la... Estaban los tenientes allí cuando se empezaba a hormigonar aquello. Fíjate tú, si eran, digamos, sinvergüenzas. Ellos mirando. Y nosotros trabajando. Y si llovía, ellos tapándose. Y nosotros al aire libre. Y nos daban un bocadillo para comer. Un bocadillo. No nos daban más. Y hasta que no se terminaba el hacer el hormigón. No daban la alta. Estábamos día y noche continuamente hasta que se terminaba la obra. Por las noches, con las petardas que teníamos, salíamos a... Aquellos pueblos teníamos antefruta. Pero había... Eran peligros porque había algunos que tenían perros. Y nosotros íbamos a robar. Pero nosotros... Yo dormía en una litera aquí. Y en otra litera allí. Y el pasillo... Le llenábamos de montas, de fruta. Que teníamos que quitar el hambre con lo que robábamos. ¿Entiendes? Teníamos que quitar el hambre con lo que robábamos. Y claro, en algunas partes anduvimos mal también. Tuvimos que correr bastante. Porque tenían perros y al avisar a los perros, los amos salían a por nosotros. ¿A comer gato? Sí, hombre. Y qué bueno estaba. ¿Y eso fue en la mili? ¿En la mili? Sí, 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 sí. En una parte que le llamaban la caminera. Ya sabes que en las carreteras había una... O no, donde era... Era donde se... Estaban los... Un guarda para la carretera, un caminero. Y a mí... Yo le comí engañado. Porque dijeron que era conejo y resulta que era gato. Estaba buenísimo. Porque a mí me lavaba la ropa en Montesamiguel. No, en Montesamiguel no. Era en... Dios. Estar bien, cabezas, no nos sale. El que me lavaba la ropa fue el que me engañó. Pero fuimos a comer, éramos diez. Y todos, madre mía, es buenísimo. Y era de gato. Y ahora lo que pasa es que a mí me presentaron después la cabeza del gato allí. Pero no me pasó nada. Cuando yo conocí a mi mujer, fue en Mijares, aquí en la de Tarravega. Estaba viendo la casa y tenía un chaval que tenía unas vacas arriba y él estaba para cuidarlas. Pero venía a ayudarme a mí y yo les pagaba para que me ayudaran a rasear. ¿Me entiendes? Porque rasear uno solo lo hace muy mal. Y él estaba contento y yo también. Y fui a un día que descansaba, fui a buscarle a... y no la encontré, a Mijares. Y estaba la mujer allí, pero resulta que el encontrarla yo con ella es que yo encontré a un tal Mingo, que le conocía de Duález, y venía con una burra, con el carro y la burra. Y yo andaba buscando un teléfono porque tenía que entrar de noche. Y no tenía ni paraguas ni nada. Y resulta que andaba buscando un teléfono para que vendría un taxi. Y me dice, él no, me dice, vas conmigo para ir por el monte. Y llegamos, entramos en casa de unas primas de él. Y allí resulta que estaba la mujer y la hermana. Y allí fue donde yo empecé a... Es como diríamos... no sé cómo se dice ahora. Bueno, pues la que me dio la seña ese Mingo, de ella la escribí, me contestó. Y fíjate, si nos veíamos muy mal, porque yo descansaba cada 20 días, descansábamos tres días. Y ella estaba trabajando en una joyería en Santander. Me casé tarde porque estuve novia siete años y no nos convino, o sea, no me convino a mí últimamente porque yo era un plato de segunda mesa. Ella estaba sirviendo y quería casarse con uno de los dueños, pero ese dueño murió. Se murió, estaba malo y se murió. Y claro, entonces fue cuando vino, venía por mí, yo soy el mismo que era, ya había mandado mal. Yo soy el mismo que era, así que no te acuerdes más de mí ya. Y ese fue el motivo de yo casarme ya a los 35 años. La mañana yo estuve en Cilunusa, echando madera, madera troceándolo, troceándolo, de las apeas que entraban en la maquinaria que teníamos nosotros, era lo que lo hacía todo cisco, todos pedazos. Y ahí iban a hervidores y ahí se podría, o sea, se cocía y después ya pasaba a limpiarlo y después ya era la celulosa. Tuve este accidente y después ya no pude seguir haciendo el trabajo que tenía, tuve que hacer otro más fácil. Me lo hice porque el que traía el tractor, en vez de dejarlo parado, era poco a poco listo. Dejó el tractor con, era un, tenía una placa que era con lo que andaba y la dejó en marcha. Y resulta que nosotros andábamos de prisa para comer el bocadillo. Yo resbalé y fui a pisar donde se puso en marcha y se puso en marcha, estaba cerca de la pared y me pegó tres tampanazos. Y el que estaba conmigo, que éramos dos, pues tiraba del patrás que iba a hacer nada y yo menos mal que acerté a pegarle con la mano a eso y paró, si no, no estoy aquí yo. Bueno, estuve ya en el Carmen, que ya no existe, estuve tres meses con la pierna así. Y después me mandaban, después yo ya, para eso ya tenía coche. Y me mandaban ir a, había un, donde se hace gimnasia, en el Carmen, abajo, eran monjas. Y ahí hacían, hacíamos la gimnasia y después me mandaban ir a Soantes a mojar el pie por la ría, porque decían que era bueno para ir todos los días después que del gimnasio a Soantes, a mojar la pierna en las olas. Bueno, madre mía, pues es que teníamos que ir a dormir al poblado, a una casa que era de señace, pero allí no había más camas que unos asientos de madera. Allí tuvimos que pasar las noches y vengan las noches y teníamos que maldormir allí y después ir a casa y si podías dormir y si no, pues a trabajar. A trabajar, no lo las del añadir, porque estábamos en huelga, sino lo que yo, por ejemplo, es que lo que yo estaba haciendo, eso a mí no me quitaban de hacerlo. Cuando yo tenía el accidente este, la hija tendría 5 o 6 años, y venía y se metía corriendo en la cama ante mí, y la monja, una que era vasca además, era igual, se creía que era la que se metía, le decía yo, no, no, si es la hija mía, y tenía una ilusión porque claro, estaba con la tía en Santander, y la llevaba a verme a mí, y según llegaba se metía en la cama conmigo, oh, madre mía, qué suerte de mi mamá la tuve, en el sentido de que la llevó al cáncer, y el marido que había resultado muy bien, madre dios, de de ataque cerebral, tenía muchos unos dolores así en la cabeza, y le pegó y se marchó también, de cuidar a la mujer, de llevar a la mujer en la silla, es el más orgullo que tengo, la mujer mía sufrió mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.